Hola, hoy vengo a hablaros de un peliculón que cumple 20 añazos, Minority Report. Y viendo el futuro, sé que os vais a quedar hasta el final. Antes de empezar el rodaje de la película, Steven Spielberg reunió a un grupo de 16 expertos, entre los que había doctores en biomedicina o diseñadores de coches, para que le hicieran una lluvia de ideas sobre cómo creían que iba a ser el año 2054. Aunque ninguno le habló de los jetpacks, Steven Spielberg decidió incluirlos como homenaje a las películas clásicas de ciencia ficción. Minority Report se podía haber grabado años antes, pero Spielberg decidió centrarse en su película Inteligencia Artificial y hacer que reescribieran el guión. En esta primera adaptación había nombres como el de Matt Damon, Cate Blanchett o Ian McKellen. La segunda vez que intentaron adaptarla, le ofrecieron el papel de Whittwear a Javier Barden, que lo rechazó porque consideraba que era un personaje que lo único que hacía era correr detrás de Tom Cruise durante toda la película. Ese fue el personaje de Colin Farrell. La primera vez que se intentó adaptar el relato corto de Philip K. Dick, que luego sería Minority Report, se diseñó como si fuese una secuela de desafío total con Arnold Schwarzenegger. Pero como el estudio cayó en bancarrota, el proyecto se hundió. Y uno de ellos, John Cohen, se lo presentó a Steven Spielberg, que le encantó la idea, y la soca delante. Aunque se conocieron durante el rodaje de Risky Business, Tom Cruise y Steven Spielberg no tenían la oportunidad de trabajar juntos. Porque aunque Spielberg hubo un momento en el que iba a dirigir Rayman, al final decidió abandonar la película por Indiana Jones y la última cruzada. Para poder trabajar juntos, Spielberg y Cruise se bajaron el sueldo para poder mantener la película en un presupuesto de unos 100 millones de dólares. Eso sí, exigieron el 15% de lo ganado en taquilla. Aunque Minority Report en su momento parecía que utilizaba una tecnología muy puntera, muchas de las cosas que aparecen en la cinta las utilizamos hoy en día, como la detección de gestos, el reconocimiento de la pupila o de las huellas dactilares, o los coches autónomos. Así que Spielberg sí que fue bien aconsejado por los expertos. Los Precog, las personas que tenían la capacidad de prever el futuro, están nombrados según tres novelistas de misterio, Dashiell Hammett, Agatha Christie y Arthur Corandoy. Recordad suscribiros al canal y dejar en los comentarios las películas de las que queréis que hablemos. Y ahora os dejo, porque voy a seguir con mis curiosidades para el próximo vídeo. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra.